La gente se acerca para contemplar El niño que nace les trae la paz Se mora La gente se acerca para contemplar El niño que nace les trae la paz El niño que nace les trae la paz La gente se acerca para contemplar El niño que nace les trae la paz